¡Como lo mueve esa mujer! ¿Como me pende esa mujer? ¿Le pregunté yo su nombre? Esa chica me vacila Esa chica me vacila Me gusta como baila gana Esa chica me vacila Y esa chica me vacila ¿Por qué que juegas con mi mente? Si tú nunca quieres ver Solo te quiero conocer Tú lo que haces es correr Aquella chica me vacila Pero esa chica me vacila Me gusta como bailaba Esa chica me vacila Me vacila Me vacila Me gusta como bailaba Esa chica me vacila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!